Fructífero. Valioso. Mucho tiene que ver con liderazgo y apertura al cambio. Gracias. Estupendo. Excelencia. No solamente en la parte académica, sino en la infraestructura, la calidad del material, en el IE. O sea, en general, esto ha sido excelencia. En primer lugar, el soporte, el prestigio sobre las instituciones que están detrás que organizan. Considero de que lo que hemos aprendido es que justamente lo que nosotros tenemos que hacer es verlo más horizontal. Hay que desaprender, depende del líder, en que esos cambios se den para el bien de la organización. Hoy día me siento más segura con temas que por ahí para mí eran más lejanos y estoy segura que hoy día yo me puedo enfrentar a un directorio sin ningún tipo de problema. Me aporta estructura y visión de futuro. La motivación que cada día siento para generar cambio y la red de contacto, que hoy ya es más que red de contacto, son amigos. El programa está bien hecho, está bien pensado. Está en la mejor universidad. Los profesores son de primer nivel. El material es muy útil, los casos. Me sirvió sobre todo por la lectura. La lectura es que me ha ayudado mucho a mirar distinto la organización. Excelente. El perfil de los profesores es de primer nivel. No vamos pegados a lo que dice el papel, sino más bien va siendo una suma de experiencias, una suma de exposiciones. Que al ir confrontándose es donde hace rico el momento, ¿no? Madrid, increíble ciudad. El IE es súper prestigioso. Entonces, para mí, el haber podido estar en un aula del IE fue un sueño hecho realidad, ¿no? Sí, fue estupendo. Madrid nos dio la oportunidad de conocernos a todos. Ver otra cultura dentro de los negocios. Muy, muy linda. Toda la semana muy bonita. Bien estructurada porque tuvo de todo. Tener oportunidad de lidiar con los últimos adelantos de la ciencia administrativa. Hemos podido compartir y departir con alumnos y con un ambiente empresarial externo. Y, además, puedes ver que puede ser internacionalizado tu negocio, ¿no? Los animaría, sobre todo después de la experiencia que he tenido al pasar por este programa. Te relacionas con gente muy importante y necesitan uno estar preparado en todo sentido, ¿no? Trabajo con gente muy joven. La forma como ellos se enfocan, el mundo es totalmente diferente. Y lo que sí han logrado imprimir en mí es que el cambio viene de ellos. Y es todo lo que hemos visto en el programa. Ha sido una experiencia única e inolvidable. El prestigio que tienen la Universidad Pacífico, EY y el IE de España son fundamentales para que la gente se atreva y decida a optar por este programa. Sin duda los animaría porque es una gran experiencia y una gran oportunidad de poder recordar, de poder aprender y de poder debatir sobre los conceptos nuevos o las experiencias que se dan. Definitivamente al 100% que lo tome. Que este no es un gasto, es una inversión. Hay que ir siempre subiendo el grado. Y eso es lo que se consigue solamente estudiando y en foros como las universidades, donde hay gente que tiene experiencia y va ahí estando y uno va aprendiendo de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!